A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21 ¡Bienvenides a La Limpia! ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú, amiga? Bien, contenta. Sí. ¿Qué más? Sí, bien. Adiós. Sí, adiós. Se acabó la limpia. Fin del episodio. No es cierto, hoy traemos... Hoy traemos... Vario tema. Vario. Que no habíamos querido platicar. Sí, justo. ¿Por qué? Bueno, ya vieron, ¿no? De qué se va a tratar de ser vato. Y pues no somos. Entonces, le habíamos subido un poco a este tema. Pero justo nos dimos cuenta que aquí hay chingos de tela donde cortar, chingos de aristas, de complejidades. Y pues es esa gente con la que compartimos el mundo, esos seres que no son del mal, pero de pronto se comportan como si sí lo fueran. Y pues además es un tema, pues eso, ¿no? Que nos daba miedito. Nos daba miedito. Es que como que ya lo habíamos hablado desde maneras en las que nos atraviesa... Como de los amigos, de los exes y así, pero no habíamos hablado de los vatos. Del ser vato. ¿Por qué no lo encarnamos? Exacto. Porque no somos vatos. Pero... Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos un vato. ¡Eso! Que voy a presentar a continuación... No cualquier vato, ¿eh? No cualquier vato. Pues es que aquí puro invitado, invitado de calidad. La verdad sí, la verdad sí, se sabe. Él es Mario Mucho, es un artista quien a través de su obra ha reflexionado acerca de la masculinidad, el racismo y otras violencias. Pinta hombres diversos, prietos, maricas, hombres amándose, pinturas eróticas, donde reflexiona sobre la masculinidad. Y bueno, además de reflexionar en su trabajo, pues también es un hombre gay, cis, que mucho nos tiene para aportar. ¿Cómo estás? ¡Uy! Pues muy, muy feliz. Esta traducción estuvo muy heavy. No sé si sea el vato más adecuado. ¿Por qué? Pues no sé, como que hay muchas cosas que a veces la sociedad dice, ah, tú ya no eres vato. Tú eres esto, entonces ya no eres vato. No sé si sea un buen representante. Disculpenme, vatos del mundo, que representamos en este show, pero pues vamos a hablar de unas cosas. Yo creo que está habiendo un upgrade con esta representación de este hombre. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Pero pues es que no hay, bebé, o sea, no hay vatos que reflexionen de la masculinidad tanto. Y que pongan el cuerpo para hablar de la masculinidad. Eso. Eso se me hace... Ya empezamos, a mí eso me duele, la verdad. Como que siento que sí, les cuesta mucho. O sea, como, ¿cuántos contenidos de feminismos, de morras haciendo reflexiones, bla, no hay, pero cuánto contenido de vatos reflexionando sobre cómo el patriarcado les atraviesa o así, la verdad, está difícil. Sí, es que está muy complicado porque, pues, con todo esto de la ola feminista y así, pues, como que muchos vatos entendieron como, es que es contra nosotros, ¿no? Entonces, o sea, como que ya escuchas y los chistes ya son de nosotros, ya ves las películas y la burla somos nosotros cuando estábamos acostumbrados a no serlo. Entonces, pues, duele. Estamos en... Ahorita, la verdad, justo también eso duele, ¿no? Y estamos en una época donde estamos entendiendo todas estas cosas y también duele saber, sabernos agresores, ¿no? Entonces, duele también sabernos lo que tú dices, ¿no? O sea, en el nombre del hombre se han hecho muchísimas barbaries en la humanidad. Las cosas más viles se han hecho en el nombre del hombre y entonces es ahí cuando dices, ah, pues, soy hombre o qué pedo, ¿no? Entonces, pues, sí es complicado, la verdad. O sea, por eso yo creo que no hay mucho sobre estos temas, ¿no? Qué fuerte empezamos, ¿eh? Sí, empezamos así, mira, directo. Dices como, o sea, este momento donde piensas, ay, qué fuerte ser hombre. ¿Te acuerdas de esa primera vez donde te cayó el 20 de que eras un vato? Pues, cuando me relajé y decidí dejar de serlo como me lo habían planteado, ¿no? A mí fue cuando dije, ah, sí, soy un vato, ¿no? O sea, este, me costó mucho trabajo como el, porque, por ejemplo, yo vengo mucho del, 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 de los temas LGBTs, sobre todo del tema marica, que, bueno, suena como mal, pero es una enunciación política del insulto, ¿no? Entonces, yo desde ahí como que empiezo a trabajar y empiezo a descubrirme como de que, ay, es que si ser vato es ser esto, entonces yo no soy vato, ¿no? Si ser vato es lo tal, pues, entonces yo no quiero ser vato, yo no quiero ser esto, ¿no? Entonces, empezaba como a pensar, a lo mejor soy NB, ¿no? Era como de, hablé con mis amigas NB y fue como de, no, güey, no es como de que te lo pongas de, ay, soy NB, porque no me gusta ser hombre. Era como de que, ¿no? Entonces, sí era como una forma ahí difícil de entenderme y no, no entendía muy bien qué era, ¿no? O sea, como que realmente, o más bien qué quería ser. Y ya después como que, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, pues, reproducía cosas de vatos, la gente me leía de vatos, desde muy niño he tenido los privilegios de ser vato, ¿no? O sea, esta libertad que te dan desde la familia, o sea, como que estas cosas las empiezo a saber, por ejemplo, con mi hermana, ¿no? De que, ¿por qué a mi hermana se le exige esto y a mí no? Entonces, era como, pues, desde ahí fue cuando vi que había una diferencia, ¿no? Y yo, la verdad, pues, ocupé ese privilegio lo más que pude, ¿no? Claro, obvio. Ay, obvio, pues, a nadie le gusta. O sea, todos queremos tener comodidades en el mundo, ¿no? Sí, claro. Y todos los privilegios que tenemos, cuesta mucho trabajo renunciar a ellos, ¿no? O sea, tiene que ser como una decisión política y muy activa y muy consciente. Y que aún así no siempre es tan sencillo renunciar a tus privilegios. Pues, porque tiene que ver con cómo el mundo te trata, cómo el mundo te lee, ¿no? O sea, creo que está bien complejo, la verdad. Ay, sí. Pero, a ver, quiero poner un poco de orden en la sala. Pon orden. Porque vamos a hablar de la masculinidad, ¿no? Así, como a muy grandes rasgos. Sí de ser vato, pero todo, como de todo el entramado que implica, ¿no? Y creo que para eso estaría bueno que definiéramos qué es la masculinidad hegemónica. ¿Qué es? O sea, ¿tú tienes alguna definición o algo que te funcione para saber qué es la masculinidad hegemónica? Van muy de la mano, ¿eh? Van muy de la mano. Pues, pues son como todas las normas. O sea, es una definición que yo te podría dar como que a mí me atraviesa. O sea, pues es como las normas que te dicen el qué es ser un hombre, ¿no? A partir de entendernos como seres sociales. Entonces, pues sí serían esas como las normas que te definen y que te hacen diferente ante la sociedad, ¿no? No individualmente, sino ante una sociedad. Que son todos estos como estereotipos de género que hay justo en torno a los hombres o las mujeres, como el ser fuerte, la virilidad, la posesión, ¿no? O sea, como... La agresividad, la violencia. No sé, pienso en Gastón, el de... Ay, ¿qué película es ese? El de la bella y la bestia. Ajá. Siento que ese es un vato muy vato, ¿no? Sí. Como que reencarna mucho la masculinidad hegemónica. Sí, es masqueroso ese... Además, ¿no? Pero es como el hombre guapo. ¿Sí lo ubicaste? Obvio, sí, sí, sí. De hecho, es como un estereotipo muy marcado ahí, ¿no? Ajá. Por eso... Igual por eso utilizo el ejemplo. Y también, pues, porque es una caricatura, ¿no? Entonces, creo que está bueno... No estamos señalando a un... No, no, no. No, pero justamente... O sea, esto que comentas está... Pues sí, estoy muy de acuerdo porque... A través de... O sea, todas estas normas se nos inculcan y se nos adoctrinan desde muy niños, pues, a partir de las películas, de las series, de la música, a través del arte, ¿no? Que es lo que yo hago. Entonces, yo sé que el arte tiene un poder muy grande y se puede usar para cosas muy buenas, pero también se puede usar para cosas malas, es como el adoctrinamiento de pensamiento y de espíritu, ¿no? Que hacen en contra de los hombres, bueno, y en contra de las personas en general, ¿no? Entonces, pues sí es como importante recalcar esas cosas. Oye, ¿y cómo fue que justo tú te encontraste con ese arte y lo utilizaste para como torcer un poco esta parte de la masculinidad hegemónica, ¿no? O reflexionar o retratar otras realidades, otras masculinidades. Ay, pues... Es que, bueno, yo he hecho arte desde muy chico. Soy artista autodidacta, lo cual quiere decir que, pues, no estudié una carrera relacionada a eso. Yo estudié comunicación multimedia, que, bueno, va un poco, pero, pues, no tiene mucho que ver. No, todavía no le das. Ah, y bueno, pues, yo cuando empecé a hacer arte, como, pues, era algo como muy... Me lo dijeron en un principio que yo era muy naive, ¿no? No entendía yo qué era, ahora lo entiendo. Y, pues, era muy así, como que... Yo lo hacía porque me gustaba, ¿no? No realmente porque pensaba que me podía dedicar a eso. Y, pues, yo lo que veía del arte era que... Pues, yo no me sentía representado en las imágenes que yo veía, ¿no? O sea, tampoco es que sepa mucho yo de arte, pero el arte hegemónica que yo conocía, de que está en los museos, jamás yo iba a un museo y decía, soy él, ¿no? Y si decía, soy él o me representa, era como en una cosa de marginalidad, ¿no? O sea, como hombre prieto de periferia, marica, como que, pues, yo no me veía, ¿no? Siempre son como también los cuerpos hegemónicos, cuerpos viriles. Y, por ejemplo, si ves a hombres prietos, pues, siempre es como National Geographic, retratando, así, ¿cómo vienen los prietos? ¿Cómo vienen la gente racializada, no? Entonces, es como... Yo decía, es que no es cierto. Eso lo está contando un blanco, ¿no? Eso no soy yo. Eso es lo que... Estas personas creen que yo soy, pero eso no soy yo. Entonces, era una necesidad mía de decir, quiero existir, ¿no? Quiero existir, quiero existir en esta sociedad. Quiero que la gente vea arte y diga, ah, también soy ese, ¿no? Y, de repente, pues, sí, empecé a hacer eso y, pues, a la gente, sí, justa. Me empezó como a decir, ah... Y ahorita, pues, sí tengo varios colegas que tenemos este mismo tema, pero cuando empecé yo hace como unos 10 años, pues, no se hablaba mucho de estos temas. Entonces, fue algo que yo descubrí, así como, pues, muy naturalmente, la verdad. Y, aparte, pintar como estos hombres haciendo otras cosas distintas, también se sale mucho justo del papel de la masculinidad hegemónica. O sea, pienso en el zapata gay. Ay, justo estaba pensando en esa pintura. ¿Se acuerdan del drama que hubo? O sea, gente manifestándose. Yo fui. ¡Ay, tú fuiste! ¡Te lo juro! Ah, pero a favor. Es que hubo un tema ahí. Saludos a Fabián Chávez. A ver. A mí no personal. No, pues, es que, o sea, lo que pasó con el zapata gay fue que se unieron dos luchas ahí, que estuvo muy raro, porque era la lucha indígena de los zapatas, un como bloque de los zapatistas y los LGBTs. Entonces, los dos estaban como, llegamos a manifestarnos y alguien como que se madreó a un gay y, este, y entonces empezó ahí a pelearse de que, ¡Ay, qué pinches putos! Y qué pinches no sé qué. Y de la otra parte también, ¡No, no, qué pinches no sé qué! Y ya sabes, hay uno que otro clasista de, ¡Qué pinches naco! Y yo veía todo eso y decía, ¿Pero por qué nos estamos peleando entre nosotros? El de mí era otro, ¿no? Y sí fue como una cosa muy impactante que decías, ¿Pero por qué nos estamos peleando? O sea, vamos contra lo mismo, ¿no? No somos nosotros los, los, el problema, el problema está más arriba. Claro, vamos contra la hegemonía. Pero eso es lo que hace el arte, eso es lo que transforma el arte, es, transforma el, 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 abre un diálogo, abre un discurso en, en, en la sociedad y de ahí se aprende. Y si hay, si va a haber putazos, pues hay putazos, no sé, va a haber trancasos, va a haber trancasos, pero pues solamente parece que así entiende el ser humano, ¿no? Entonces, pues, pues eso es lo que pasa también muchas veces con el arte. Se me hace muy fuerte como hay ciertos temas en la limpia que son muy recurrentes como la comunidad y la representación, ¿no? Al final ahora empezamos por la falta de representación y como a partir de ahí sale como una beta nueva de, bueno, no sé si nueva, pero de arte, ¿no? Para identificarse y para, y eso es como lo, lo fuerte que es también que un cuadro, una pintura, haya generado esa reacción, ¿no? O sea, claramente el arte hace cosas en la sociedad y mueve cosas. Y además, o sea, específicamente, que es algo que ya no terminé de decir, pues justo cómo estaba pintado ese zapata, ¿no? Con tacones, con, o sea, se súper salía de lo que en la hegemonía significa ser hombre. Nos tenemos que ir a nuestra canción, ¿verdad? Sí, pero, bueno, pues hablando de arte, vamos a seguir ahora en otra rama escuchando dos, tres trucos, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Sí. De Paola Suárez, que propuso Mario esta canción, ¿quieres decir por qué? Este, no sé, me gusta mucho como para iniciar el día y así, así que si nos están escuchando ahí en su casita para, préndanse un poquito con Paulita Suárez. Eso. Y regresemos a la Olimpia. Lo que nos duele Acabamos de escuchar a Paulita Suárez con dos, tres trucos, amé. La verdad, yo no la conocía y ahora tengo ganas de ir a bailar. Me falta gay. Le falta varios gay a Pepito. Invítenme. Claro. A gay. Invitamos a gay. Pues nada, estábamos platicando sobre la masculinidad, la masculinidad, y pues estábamos ya un poco anticipándole a nuestro invitado que, ¿cuál pregunta seguía? Sí, se me olvidó. No, ¿cómo fue crecer? ¿Qué pasó? Que le demos vuelta. ¿Ahí? No. ¿Otra vuelta? Ahí. Ahí. Ah, ya no te oías nada, güey. O sea, ya sí estuve todo el primer bloque. Ah, ¿no? Ah. Ah, ok. Esto es la limpia. Aquí como pasan cosas, pues porque así es una limpia, espontáneo, de pronto se rompen cosas, como cuando te haces tú. Nada es perfecto, bebé. Exacto. Entonces, hablando sobre la masculinidad con Mario Mucho, artista, ¿qué significó para ti o cómo fue para ti crecer siendo vato? Pues fue un poco complicado, pues miren, para quien diga así de que hay, pero ¿por qué está un gay hablando de masculinidades? Porque pues, o sea, sigo siendo un hombre, aunque, aunque no les guste. Se me hace bien fuerte eso. Es que eso es otro tema, pero ahorita lo tenemos tú. Pero justo, o sea, bueno, yo crecí siendo un hombre diverso, como todos los hombres que existen en este planeta, y pues fue un poco difícil entender eso, ¿no? O sea, porque pues justo era como un poco complicado, porque todo lo femenino era como malo, ¿no? O sea, como que a mí se me negaba esa parte mía, ¿no? De todo, tú no puedes ser femenino. Entonces, era un poco complicado, porque si bien no era el niño más femenino, pues sí tenía, ¿no? Mis cosas femeninas, como cualquier persona en este mundo. Y yo no entendía por qué era malo ser mujer, ¿no? Porque era malo ser femenino. O sea, realmente era como, pues nunca lo entendí, ¿no? Entonces fue como una cosa muy difícil, pero también creo que me hizo entender muchas cosas que, pues no sé, como que habían muchas contradicciones a la hora de ser hombre, ¿no? Como de que puedes ser hombre, pero nada más hasta este punto, ¿no? O por ejemplo, de que, ay, pues si eres un poco femenino, entonces ya eres mujer, ¿no? Pero si eres una mujer trans, entonces eres un hombre. O sea, como que, ¿sabes? Como que nunca entendía bien qué era ser un hombre, y yo era como que nada más improvisando todo el pinche tiempo, de que, ¿qué es ser hombre? Y copiándole al de al lado, y copiándole a mi papá, y viendo las películas, ¿no? Que es lo que realmente hacemos todos los hombres, como de que no sabemos qué es ser hombre, pero, pues decimos, ah, es Pedro Infante en esta canción, ¿no? Ser hombre es este... Gastón. Gastón, exacto. Ajá, sí, todos los personajes, todos los actores, o sea, todo era como, ah, bueno, pues eso es ser hombre, ¿no? Ser hombre es ser Adrián Marcelo en la casa de la fama. O sea, realmente, como que eso era lo que dictaba, lo que tenía yo que ser, ¿no? Entonces, pues por ahí yo agarraba así mis hombres, así como para copiarles, de que, pues unos que eran así medio rarios, de que Mick Jagger, o como, así que eran como que decían, todo el mundo los aclama, pero pues se dan permiso, ¿no? Es como por ahí ellos me caían medio bien, y pues decía, ay, bueno, yo soy de ese tipo de hambre, ¿verdad? David Bowie. David Bowie, ajá. Pero, pues sí, fue como un poco complicado, contradictorio, y muy difícil, pero creo que la experiencia es para todos, y para todos, sobre todo para todos. A mí se me hace fuerte y muy importante también, esto, o sea, que ya retomas desde el inicio, como, como todas las masculinidades son diversas, y además como la masculinidad también se intersecta con otras cosas, ¿no? O sea, un poco lo que decías hace rato, con la periferia, con la orientación sexual, con la racialización, con un montón de otras cosas que, que, o sea, así como las mujeres somos muy distintas entre nosotras, y obviamente no podemos hablar por todas, no somos un colectivo homogéneo, como, o sea, quizás sería hasta un poco obvio, pero es muy refrescante cuando alguien dice que los vatos no son todos iguales, ¿no? Y eso, ni siquiera es que esté bien o que esté mal, solo es, es lo que es. Pero no estamos tan acostumbradas a escucharlo, siento, o sea, como que incluso en el imaginario está mucho justo esta frase, ay, todos los hombres son iguales, ay, es que es vato, que obviamente viene, o sea, no viene de la nada, pues, responde que sistemáticamente los hombres, pues, actúan de maneras, no sé, por ejemplo, violentas, ¿no? Entonces, pues, claro que vamos a tener o decir esas frases, y que muchas de esas violencias vienen desde justo la masculinidad, o sea, y no por justificar los vatos, obvio, pero, pero, ajá, pero vienen desde ahí, a mí se me hacía, que ya lo decía Pepe, bueno, nos lo decía Pepito fuera de micrófonos, como, y ahora lo acaba de decir Mario, como, perdón por no ser el hombre, o sea, ¿por qué está un gay hablando de esto? Porque ya desde ahí, desde el ser gay, pues, ya estás rechazando un modelo tradicional de la masculinidad. Pues, perdón, nunca, pero, solo es a lo mejor y no soy el indicado, pero no, sí soy el indicado, porque, pues, realmente, eso, o sea, yo, yo realmente como que hubo un momento en que yo decidí, o sea, como que eran muchas las críticas de, pero, ¿por qué te comportas así? ¿Pero por qué te gusta esto? Y yo era como, güey, pensé que no tiene sentido estas preguntas simplemente porque me gustan y ya, y no tengo yo que darte explicación y si, y si, y si yo ya no soy hombre por estas cosas que, que, que soy, entonces, pues, no me importa ser hombre, o sea, ya no me importa ser hombre, y, y, y si dicen que soy mujer, pues, ni modo, qué bueno, o sea, qué tiene de mal ser mujer, o sea, como que, si era, yo sí hubo un momento de rompimiento que dije, ¿saben qué? No me importa ser hombre, y fue cuando empecé con el, con el odio así de que no, pero, ahora llora de coraje y al menos quiero ser hombre, ¿no? Pues, sí ha sido como un proceso bien complicado, pero es, creo que es un, es un proceso, eh, humano, que todas las personas individualmente lo, lo tenemos, y hay, solamente que hay gente que está como muy presa en eso, ¿no? En querer encajar, en querer obedecer, en querer, eh, seguir, eh, con estas, con estas conductas, ¿no? Que al final de cuentas, pues, todo el mundo vivimos presos de eso, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres estamos presos en nuestras cabezas, ¿por qué hay tantas enfermedades mentales? ¿Por qué hay tantos suicidios en los hombres, ¿no? De cada, de cada diez, eh, eh, suicidios que hay en México, ocho son de hombres, entonces, y las mujeres son quienes tienen más depresión, pero los hombres se suicidan. Y más intentos. Pero los hombres, y es como, ¿qué está pasando? Realmente le están pasando bien los hombres, de realmente tienen, eh, o sea, sí tienen estos privilegios, pero ¿les sirve de algo? ¿Realmente somos libres? O sea, esto es lo que yo quiero plantear con mi arte, y con, con mi vida precisa, ¿no? O sea, yo sí vivo, desde que me di cuenta de todas esas cosas, dije, bueno, es que, todo el mundo está fingiendo ser uno, pero nadie realmente lo es en el fondo. ¡Qué fuerte! Es que a mí eso me parece un punto importante en el que nos podemos detener un rato, porque creo que es, como que se ha popularizado mucho esta frase de que la masculinidad es muy frágil, ¿no? Y, ejemplos hay muchos, pero ¿qué significa que la masculinidad sea así de frágil, ¿no? O sea, creo que justo tiene que ver con, con lo que ya planteaba Mario desde hace rato, como, todas estas pequeñas cositas que si no haces, o que si sí haces, te hacen menos hombre, o te hacen más hombre, y entonces, hay como una necesidad constante, yo soy maestra en secundaria, este, y entonces los veo ser muy chiquititos, y estar constantemente preocupados, porque no son lo suficientemente hombres, ¿no? O sea, como, ajá, y, y hay un otro profesor, varón, que, que de pronto los confronta y les dice como, pero ¿no te cansas? O sea, ¿no estás cansado? Como de querer todo el rato demostrar que eres el más fuerte, eres el más agresivo, eres el más ruidoso, eres el más desmadroso, wey, siéntate, o sea, todo está bien, ¿no? No va, no va a pasar nada, si no lo estás demostrando constantemente, y creo que un poco a eso va la parte de la masculinidad frágil, ¿no? O sea, este ejemplo, no sé, seguramente lo vieron, del beisbolista que se sube a una cubeta, porque la que lo estaba entrevistando era más alta que él, ¿no? O sea, la, la estatura tiene que ver con demostrar que eres hombre, ¿no? El que puede, el protector, ¿no? Que volvemos otra vez a los estereotipos. Y a mí eso se me hace bien chido de lo que dice Mario, como, ¿qué, qué es lo que pasa cuando uno dice, pues ya, ahí está, ahí está su ser hombre, ¿no? O sea, ténganlo, no lo quiero. Me rindo. Ajá. Sí, sí, y creo que muchas personas están todavía atrapadas ahí, y me gusta mucho que me estén viendo ahí en casita. No, pero sí realmente me gusta que estén viendo esto, porque realmente hay otras maneras de vivir. O sea, los seres humanos somos diversos en general. No hay una manera de ser hombre, no hay una manera de ser mujer, no hay una manera de ser hoto, ni lencha, ni trans, ni nada. O sea, tenemos que entendernos como seres diversos, de todo, de todo. O sea, y no, o sea, no se ven de una manera los hombres, no se sienten de ser, o sea, todos podemos sentir estas dualidades, ¿no? O sea, la fuerza no tiene que ver con los hombres. O sea, la fuerza en mi familia, por ejemplo, pues ha sido mi madre, no ha sido mi hermana. O sea, como que nunca ha tenido que ver nada con una cosa de ser hombre o ser mujer. Ahorita se está remarcando mucho eso, porque siento que se está desdibujando ya esa, esta cosa. Y hay hombres que se están resistiendo, y hay mujeres que también, ¿no? Pero ya la sociedad solita, mira, solita. Yo antes estaba muy preocupado en hacer activismo, y qué fuerte, ¿no? Que todo el mundo escuche. Y después es como que entendí, a ver, tú no vas a cambiar el mundo. Todo el mundo está cambiando, y no es por ti, ni va a ser por nadie. Va a ser porque está habiendo un despertar en nuestros corazones, en nuestras cabezas, en nuestros espíritus. Entonces, eso ya no va a depender de nadie, ¿no? Obviamente, pues, como estos lugares, ¿no? En donde hablamos de estas cosas abiertamente, donde nos vulneramos, frente a muchas personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Pero vale la pena. Y a mí, por ejemplo, algo que me enoja mucho es que, por ejemplo, dicen, ay, es que tú eres bien puta, ¿no? Y se refieren como, ay, eres bien maricón, eres bien hot top. Bueno, ninguna de esas palabras se va a poder oír, pero, bueno, eres muy, bueno, eres muy gay, Y era como de, o sea, como refiriéndose a cobarde, ¿no? Como si fuera, y yo les digo como, güey, ¿tú crees que yo soy cobarde? O sea, ¿tú sabes toda la mierda que me ha tocado tragar siendo maricón? O sea, ¿no vivirías un día, o sea, con todo este desmano, ¿sabes? Entonces, como que yo estoy ya desmintiendo, quiero desmentir esas cosas, ¿no? Ajá. Ahora estamos justo en la parte que nos duele, y para que dejes aquí, en esta limpia radiofónica, pues no sé si tengas algo que te duele en particular, o que te haya dolido de ser hombre, o de la masculinidad, que quieras dejar transitar en los micrófonos. Pues, bueno, me duele mucho, haber ejercido cierta violencia de hombre, eso me duele mucho, como ser humano. Me duele, el no poder tener, el no haber tenido ese desarrollo que pude haber yo tenido desde muy niño, sabiendo todas estas cosas que sé ahora, aunque siento que pudo haber sido diferente, pues mi vida como profesional, como ser humano. que más me duele. Pues, pues eso, sobre todo haber hecho daño, y haber usado mis privilegios de hombre para hacer, o para tomar ventaja, eso creo que es lo que más me duele. ¿Y cómo transformaste eso? Ay, pues, una, el karma existe, ¡ay! ¡Qué bajo! Este, y dos, pues, bueno, yo tengo un espacio, que se llama La Crania, que les mando un beso a todas las personas de La Crania, son hermosas, las amo. es un estudio LGBT, que, pues, es un espacio seguro para mujeres y disidencias, donde justamente estamos en contra del sistema cis heteropatriarcal, el sistema cis heteropatriarcal. Entonces, pues, a partir de ahí hemos como llevado el arte del tatuaje a esto, ¿no? A un espacio seguro, se lo hemos demostrado a través de cinco años que llevamos con el proyecto, que el tatuaje no solamente es de hombres, que el tatuaje, hay otras maneras de hacer tatuaje también, hay otra manera de hacer negocios, que no es la capitalista, no es la de yo mando, la de yo gano, sino la de en comunidad, que es como vamos a vivir en sociedad, en un futuro. Entonces, pues, es lo que yo he hecho con ese privilegio de hombre, y que me ha hecho llegar hasta donde estoy, pues, es hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Y también el arte, ¿qué hago? Yo, justo, bueno, se lo contaba un poco ahora cuando estábamos preparando el programa, y, y ahora, también lo hablábamos quizás un poco fuera de los micrófonos, pero algo que a mí me duele, no de ser vato, porque pues no lo soy, pero de observar a hombres a mi alrededor, es que siento que, justo dentro de los estereotipos, está mucho esto de, eres hombre, entonces eres un pendejo, me duele tanto que se los hayan dicho tantas veces y se lo creyeron, que actúen en consecuencia de eso, se me hace horrible, ¿sabes? O sea, yo he tenido conversaciones así con, con una expareja, con un exnovio, que en algún momento, pues, yo le decía, ¿no? Como, güey, yo siento que a ti te repitieron muchas veces que eres un imbécil y te la creíste, y ahora actúas en consecuencia de eso, pero yo no te doy ese crédito, ¿no? O sea, eres chido, eres una persona increíble, hazte responsable de ser una persona súper chingona, ¿no? Y, como que a mí me duele mucho eso de los hombres, ¿no? O sea, me duele mucho cuando dicen, como, ay, güey, es que soy un vato y soy un pendejo, es como, güey, no, bebé, eres increíble, hazte responsable de ser un güey chido, o sea, hazte responsable de ser sensible, de querer, este, cuidar a los demás, de vulnerarte, ¿sabes? Como, como de verdad, de verdad, no se la crean. Es que está más cómodo también, ¿sabes? O sea, está más cómodo quedarte como, ay, güey, pues, pues, así somos los hombres, ¿no? Y así son las mujeres, entonces, pues, ya, yo lo, yo lo soy. O sea, pues, no, 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 y no nada más hacerte cargo de eso, sino también hacernos cargo de nuestras mierdas, que eso es lo que, es lo que es más difícil, ¿no? Claro. Es lo que te digo, porque es doloroso, es doloroso saber que tú has ejercido violencia, ¿no? Y que tú has hecho cosas también horribles, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué tan horribles hayan sido las que haya hecho, pero, este, Sí, obvio, hay de cosas horribles, hay de cosas horribles. Sí, tampoco es así de que, ay, vámonos todos a, no, no, sí, sí, ajá, sí, pero está bien la aclaración, ¿no? Sí, está bien, está bien. De hecho, siempre hacemos esa aclaración que no aplica para relaciones de abuso, violaciones, abuso sexual, tatatá, ajá. Sí. A mí me duele, o sea, como verlos, bueno, es que yo más bien tengo una pregunta, o sea, ¿tú tienes estas conversaciones con amigos? Ajá. O sea, porque a mí me duele mucho como pensar que los hombres se hacen estas preguntas, pero no las comparten con otros hombres. O que les duele pensar en que han ejercido violencia, pero nunca lo platican. Ajá. Sí. ¿Cómo era la pregunta? O sea, si tú hablas de esto con otros hombres. Sí, obvio, o sea, de hecho, pues por ejemplo, justamente es lo que hago, lo que hacemos también, el niño y yo, que el niño es mi pareja, un besotote también a mi niño, hermoso. Los dos llevamos a la cránea, y justamente los dos somos vatosis, y sí llevamos estas pláticas con los clientes y con los mismos, con los mismos tatuadores, ¿no? O sea, como que sí, sí hablamos de eso, ¿no? Con los chicos trans, con los chicos gays, y con clientes, cisgénero héteros que han llegado, también les decimos, ¿no? Me los voy a contar, una vez llegó un cliente y dijo así de que estaba tatuándose la costilla, y güey, le estaba doliendo muchísimo, y nosotros se daba como de que güey, pues el tatuaje tampoco es una manda, ¿sabes? No te tiene que súper ultra doler, podemos hacerlo en otra sesión y te podemos poner crema para que no te duela. Y nos dijo así de que no, es que mi honor de hombre, ¿qué? Y yo, ay, chico, es que te duela, pues. Bueno, solamente te va a doler, pero bueno, pues si tú quieres, pero justamente es eso, ¿no? Y pues sí les decimos como de que, mira, aquí puedes tú bajar la guardia, y si te duele, pues realmente. Y llorar, por ejemplo. A llorar, claro. Anestesiarte. Anestesiarte, si te duele anestesiarte, ¿no? Y así con la vida en general, si te duele, si te puedes anestesiar. Si te duele, curita. Claro. Miriam a ti peluso. Sí. Pero, bueno, o sea, justo, a mí lo que me duele es que quienes, a los hombres cis que he visto tener este tipo de conversaciones, siempre son hombres gays, o que pertenecen a la comunidad, o sea, jamás, y tú más o menos. Pues ni tanto, ¿eh? Porque también dentro de la comunidad de gay, por ejemplo, la masculinidad también es algo que es así como el jugo de los dioses, ¿no? La masculinidad, la tan, tan, este, forzada, masculinidad, inclusión forzada, ¡ah! La homonorma. La homonorma, justo, ¿no? O sea, yo cuando salí del closet a ser gay, yo salí grande, ya como a los 20 años, y salí del closet porque pues ya era más necesario, pero pues a mí nunca se me notó, ¿no? Y cuando yo salí del closet, pues me decían, eres gay, ni pareces, como si fuera un, este, una, un halago, ¿no? Y yo era como, pero pues ya salí del closet, ya no me importa eso, porque ahora entro a estas normas, que ya no, ya no quiero normas, yo ya quiero ser libre, ¿no? De mi, de mi mente, y quiero ser libre de quién amar, y quiero ser libre de cómo vivir, y no quiero meterme a otras reglas. Entonces, también en la comunidad de LGBT, este, sobre todo en la gay, que es a la que a mí me toca hablar, hay muchísimo machismo todavía, ¿no? Esto del pasivo y el activo, ¿no? De que, ay, las pasivas son, este, pobrecitas, ¿no? Qué asco la ser pasiva, y es como de que, güey. Ajá, qué horror, como estás entendiendo, la sexualidad, por ejemplo. El punto G ahí, ay. Y Dios, lol. Tengan. Ajá, o sea, no me refería, o sea, sí, obvio entiendo eso, obvio entiendo que hay violencia. Es importante decirlo, muy importante decirlo. Ajá, sí. Pero me refiero a que justo quienes, o sea, por ejemplo, los artistas que están pintando nuevos, o otros modelos de ser hombre, o que van en contra de la masculinidad, o qué tal, pues todos son de la comunidad, o sea, neta, yo no veo a ningún vato heterocis, hablando de estos temas. Pónganse las pilas, chavos. Y eso, pues la neta. Oportunidad de negocio. Literal. De para hacer contenido, bebé. ahí está el futuro. Y sí, y sí. Idea millonaria. Pero pues eso sí me duele, o sea, como que no puedo tener estas conversaciones con mis amigos, para empezar, ni tengo muchos amigos, pero, o sea, los poquitos que tengo, no puedo tener este tipo de conversaciones con mis amigos de heterosis. Neta no. A mí me tocó ver de cerca a un güey, que justo quería empezar a cuestionar estas cosas, y como que no sabía con quién, y yo le decía, güey, pues busca, pero el mero acto de buscar, o sea, como de acercarse a la banda, y decir como, oye, pues la neta, yo he estado pensando esto, le significaba mucho, ¿no? O sea, como no podía, no se sentía, como, pues sí, en una posición en la que pudiera lidiar con que incluso le dijeran, pues no, ¿no? Al chile yo no quiero reflexionar sobre eso, y se me hace bien fuerte cómo pueden vivir mucho estas reflexiones en soledad, ¿no? Sí, cuando en colectivo es como se sana, más fácil, más rápido, más en conjunto, porque entendemos otras realidades, y entendemos que todo el mundo estamos sufriendo lo mismo, ¿no? De que todo el mundo tenemos los mismos issues, de todo, todo el mundo tenemos los mismos traumas, ¿por qué? ¿Por qué no hablar de ello, ¿no? ¿Por qué seguir con este? Y también se llama pacto patriarcal, o sea, es muy, muy difícil romper el pacto patriarcal, porque no se nos enseña cómo, ¿no? Y también, pues el feminismo creemos que solamente es para las mujeres, ¿no? O sea, como de que, ay, pues no, ¿cómo le voy a preguntar a una feminista? ¿Me va a atacar, ¿no? ¿Me va a rayar así con aerosol o no sé cómo? Porque lo traemos en la bolsa todo el tiempo. Y hablando justo ya encaminándonos hacia sanar, nos vamos a nuestra siguiente canción, para ahora sí reflexionar o encontrar maneras en las que sanar la masculinidad hegemónica, ¿cuál es nuestra siguiente canción, Pepito? Vamos a escuchar Atrapado en un sueño, de Junior H, y te parece que regresando nos platiques por qué la pusiste. Sí, escúchenla, escúchenla bien ahí. Con mucho detenimiento. Acabamos de escuchar Atrapado en un sueño de Junior H, por favor, échanos tu trip de esta canción, Mario. Ay, pues bueno, es que me preguntaron al inicio de qué canciones quería poner en el programa, lo cual agradezco mucho. Y la primera, pues porque me gusta la fotería y Paulita Suárez se me hace un gran personaje. La segunda, esta de Junior H, es que es justo lo que les comentaba, de cómo a través del arte, pues nos adoctrinan, ¿no? Y también, por ejemplo, esta canción de Junior H, yo la escuché una vez, que estaba como muy introspectivo. Muy introspectivo, así lo dejamos. y o sea, como que le estaba escuchando y yo normalmente no. Así le voy a llamar, momento de introspección. estoy introspecida. Y tengo hambre. Y justamente como que yo normalmente no conecto con las canciones de los vatos, porque digo, qué mentira, no es cierto todo esto que están diciendo en la canción, así no son los hombres, ¿no? Pero justo esta canción habla como de que mucho dolor, ¿no? y como de que no entiendo qué me está pasando, no entiendo qué pasa, no sé por qué me siento mal, prefiero andar bien marihuana que hacerme cargo así de mis pedos. Y es como un, yo lo sentía así como de que, güey, ayuda, esto no es una canción. Entonces era como de que, güey, realmente era de que, o sea, me dio un trip cuando la escuché, dije, güey, qué bonito, o sea, realmente lo pude escuchar como ser humano y dije, güey, pues, pues, obviamente hay cosas bien misóginas que dice la canción así, pero, pues, justo así como de que, güey, no entiendo por qué las mujeres nada más buscan el dinero y no, uno, y no quieren amarme y así. Y era como de que, pues, a lo mejor porque todas tus canciones hablan de dinero. Y de como tú no amas a las mujeres. Y de como tú no amas a las mujeres y solo amas el dinero, a lo mejor por eso. Pero en esta canción, pero en esta canción sí es como de que, yo quiero un amor real, quiero que me amen, quiero que me amen, ¿sabes? Qué fuerte decir eso siendo hombre, ¿no? También. Pero, y justo dice como, ay, pero me vale, yo ando bien guisado y no me importa nada, ¿no? Y es como, pues, sí te importa porque hiciste una canción. Y escucha la canción que también es como de que es súper triste, súper dolorosa. Entonces, por eso, vuelvan a escuchar ahí si quieren. Eso. Sí, vuelvan a escuchar. ¿Y cómo hiciste tú para, o has encontrado maneras de sanar, además del espacio de Alacrania que nos compartías? Ay, pues, justo el arte, el arte me ha ayudado muchísimo, muchísimo, de hecho, o sea, mi última pieza se llama Hombres o Payasos y habla justamente esto, ¿no? De cómo, como, pues, de una forma más juguetona, porque también es, es que es bien difícil, porque tampoco quiero que sea algo, una transición como muy dolorosa, muy así, o sea, también me la quiero llevar como tranquilo, ¿no? Como, a ver, ya estamos los hombres aquí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿ya vamos a desaparecer porque somos unos sujetes? ¿O vamos a cambiar? ¿O nos vamos a ir a una ciudad apartados? ¿O vamos a aprender a convivir con todas las personas? ¿O qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues, justamente yo estoy tratando con mi vida, pues, eso, ¿no? A ver cómo me voy a relacionar, cómo voy a usar mis privilegios para, pues, si puedo ayudar a otras personas, o los pocos también, no es que, sí, claro. Pues, yo era el más grande que ser hombre, Pero, pero, sí, como que a través del arte también, ¿no? El, el yo poder darle al internet o al mundo imágenes de hombres diversos, a mí me ha calmado mucho porque, pues, sí es como, como decir, mira, aquí estoy, esto soy yo, y no nada más yo, sino, pues, muchos hombres, ¿no? ¿Y cómo ha sido la respuesta? O sea, ¿ha habido vatos que resuenan, justo con esas representaciones que tú, que tú le regalas al mundo, digamos? Sí, pues, o sea, el recibimiento ha sido como, es que, por ejemplo, ahí está también otra parte, ¿no? De que, la fetichización, ¿no? O sea, por ejemplo, mi arte, o sea, como que juego yo con la masculinidad, y juego como, pues, hombres así como más, cuerpos diversos, pero pues medio homoerótico, y así como, y no, y no como para fetichizar, sino como para poner a, a los hombres en otros lugares donde no, no habíamos estado, ¿no? O sea, como que, de repente así dibujo así de que, ah, la lencería, o así como, pues para un juego, ¿no? O sea, hay como, como tomar estas cosas que, que nos hacen hombres y quitarlas. O sea, me gusta. Como para ahí, y pues sí hay gente que, a lo que me ha costado a mí, es que la verdad, pues luego, no se vende mucho ese tipo de arte. Compré. Nadie quiere comprar, nadie quiere colgar a un prieto marica en su casa todavía, pero pues estamos abriendo el, el panorama para que eso exista, ¿no? Para que, y también digo, a lo mejor y nada más es la mía, a lo mejor es pues que se vende. Pero de la manera en que la que yo hago, pues sí me he enfrentado con eso, ¿no? Que a lo mejor de repente, pues hago mercancía o así, pues no se vende tanto porque son tres hombres besándose. Me encanta. Es una playera de tres hombres besándose. Y es como de que, bueno, me cuesta más trabajo, pero pues al final de cuentas, ahí está, ahí existe, y pues la gente lo ve, se ríe, o la gente lo ve y lo compra, se le hace, pues, diferente y pues lo compra, pero pues sí, sí es un trabajo como un poco difícil. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los hombres que tal vez están atravesando por este momento donde dicen, si soy vato y hacer esto me duele y ser así me duele? Ay, pues acérquense con amigos. Realmente yo creo que si se sinceran realmente, o sea, si hablan realmente con el corazón, si realmente, y les hacen el spoiler alerta a todos, como de que oigan, voy a sincerarme, por favor, quiero que no me juzguen, ¿no? y pues eso, no hablarlo, dialogarlo con, con sus, sanar con sus padres, ¿no? También, o sea, el hablar al chilazo con sus padres y decir así de que, oye jefe, pues, qué pedo con esto que tú me inculcaste, o hasta uno mismo, ¿no? O sea, como perdonar todas esas cosas que se nos inculcaron y decir, a ver, que, yo creo que lo que tendríamos que hacer es revisar muy en el fondo de nosotros, y realmente ver qué es lo que nos gusta y qué no, qué es lo que nos hace felices y qué no, y a partir de ahí empezar como, como actuar, y realmente con el corazón. Pepe, estás ya no nadada. No, o sea, es que, pues sí, o sea, es que al final pienso mucho en cómo empezaron los movimientos feministas, por ejemplo, ¿no? Y al final eran morras platicando. Literal. Y, y lo importante de, de lo, de, de hablarlo, ¿no? O sea, y de hablar de neta, y de hablar de, güey, voy a hablar de algo, bien personal, y me gustaría que lo recibieras, pues, en serio, ¿no? Porque muchas veces justo, pues, viendo dinámicas entre hombres, es que, o sea, es allá, güey, o sea, y como que todo es medio que de broma, y jiji, y es como, no, güey, o sea, cuando yo era adolescente me pasó esto, ¿no? Y quiero que lo recibas como lo fuerte que fue mi vivencia, no sé, ¿no? O sea, nada, pues eso, pensando, pensando, pensando cosas. Si pudieras hablar con Mario pequeño, ¿y qué le dirías? Nada, pues que le chingue desde muy chiquita, porque, que saque un crédito en una vida. que por qué no ha comprado un terreno. Que ya se tardó. No, ¿Qué es eso de ir al kinder y no abrir tu Afore? No, pues nada, la verdad que no, o sea, creo que es un proceso que como humano tuve que pasar, pues sí, como te dije, tuve que tragar mucha mierda para poder tener estos entendimientos que ahora tengo, y que me han hecho libre de mi cabeza y de mi espíritu y de mis emociones. Y pues nada, que viva al máximo, que nunca, que nunca agache la cabeza y que nunca sienta vergüenza de nada, ¿no? Eso es algo que le quisiera decir a mi niño interior y también a todos los niños y todos los adultos que nos ven. Es como, güey, el, el que tú seas de cierta manera, que el que tú seas diverso no tiene por qué ser tema de vergüenza. Nos han inculcado la vergüenza y esa es una de las cosas de donde nos tienen agarrados de los huevos. Entonces, tenemos que romper con eso y ser como, pues como querramos ser, ¿no? Obviamente con los límites, ¿no? Tampoco se mami. Respetando el otro. Hay límites, respeto. Sí, justo. Bien lo dijo Benito Juárez. El derecho al respeto. El derecho al respeto a quien no es la paz. Claro. Graves a los viejos piojos. Pues así nos despedimos. Ay, con la icónica frase de Benito Juárez. Oye, y con... No, no es cierto. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a citar al Benemérito de las Américas? Oye, pero ¿y dónde podemos ver todas tus pinturas, tu...? Ah, muy importante. Importante, creo que... Ah, bueno, pues es arroba mario mucho. Sí, compren, 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 Pues, arroba mario mucho, es en todas las redes, TikTok, Instagram, Twitter, todos. En Alacrania MX, que es el estudio de tatuajes que llevo junto con Niño del Río. y ya creo que ya. Bueno, arroba mario mucho para que chequen el arte, para que vean otras perspectivas. Me encanta. Y para qué compren. Y para qué compren. Y sobre todo... Y sobre todo... El derecho a decir. El respeto al derecho ajeno es la paz. Oigan, y nos vamos a ir con una última canción de Ed Maverick, que se llama Niño. ¿Por qué? Ay, pues sí, ya con esto nos despedimos. Con esta canción, me gusta mucho el tema de Ed Maverick. No sé bien por qué dejó de hacer música, no sé si lo hayan consolado. Pero justo, o sea, él fue uno... Él fue un hombre que decidió vulnerarse en sus canciones, en su arte, como muy pocos lo habían hecho en su contemporaneidad. Y lo que hicieron fue hacerlo mierda. O sea, de que... Güey, de hecho la canción que sigue, hay una parte donde dice como de que estos pensamientos me van a matar, ¿no? O sea, como de que... Igual, no de güey, esto no es una canción, help me, o sea, realmente. Y dicho y hecho, o sea, no soportó. Todo el mundo se reía de él porque lloraba mucho en sus canciones y así, ¿no? Y él dejó de hacer música, dejó de hacer lo que amaba realmente porque el machismo dijo, no, no puedes llorar tanto. Y claro que se puede. Lloren. Lloren. Lloremos con esto. No, no lloren. No es triste la canción, pero pues escúchame. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.